Bueno, yo lo dividiría en dos temas. Una es la idea, la concepción de implementarlo allí, y la otra ha sido la implementación propiamente dicha. A mí me parece que es una excelente idea para darle una mayor eficiencia a la vía, para organizar el tráfico. Digamos que ya en estas grandes ciudades está ocurriendo que, frente a que es imposible satisfacer la demanda de infraestructura, como en el imaginario antiguo, todos esperaban que se hicieran tantas vías como carros existen, y eso no va a poder ocurrir. Entonces, las ciudades se han inventado otro tipo de alternativas, que es usar mejor lo que hoy tenemos. Los carriles, en este caso, como el carril preferencial, es una de esas medidas. En otras partes hay carriles que son exclusivos, y aquí, por las condiciones de la vía, se ha determinado que sea un carril preferencial. Como concepción, como idea, me parece que es el tipo de medidas que hay que implementar en Bogotá, junto con otras, por supuesto, que son estructurales y otras que son temporales. Ahora, la implementación, creo que ahí hemos tenido dificultades. Si bien ya se hizo la demarcación, ha faltado una actividad de pedagogía por parte de la Secretaría de Movilidad. Es un tema que no es fácil. Además, nos hemos vuelto en Bogotá un poquito desordenados, también, para utilizar los recursos disponibles en materia de movilidad. Entonces, no es fácil hacer esa tarea con la gente hoy en día, decirles, bueno, ahora va a haber un carril donde circulan los buses, otros para el tráfico mixto. La gente, ustedes habrán visto en las redes, se revela un poco, pero, pues, tenemos que ponernos en la tarea de la pedagogía. Y ahí ha faltado bastante trabajo. El carril preferencial, al funcionar bien, permitirá mejorar los tiempos de movilización. Leí que la Secretaría se proponía que con esto se llegara a una velocidad promedio de 20 kilómetros. Los ingenieros de transporte hicieron lo suyo y se hicieron, digamos, se hizo la parte física, la demarcación, pero viene una actividad que es fundamental, que es la pedagogía, la comunicación de este tipo de medidas y, además, hacer que efectivamente funcionen y nos permitan dar ese pasito más allá. Nosotros, ya en Bogotá, no vamos a tener, no nos va a funcionar ese modelo convencional donde pensábamos que todo se arregla haciendo nuevas vidas. Eso no puede ocurrir ya porque nuestros recursos son limitados en todo sentido. ¡Gracias!